¿India deja de ser India? Las especulaciones reinaban el martes en el país más poblado del mundo, a raíz de unos rumores que apuntan que las autoridades planean dejar de utilizar oficialmente la denominación inglesa actual. El próximo fin de semana Nueva Delhi albergará una cumbre del G20, que culminará con una cena de Estado ofrecida, según las invitaciones, por la presidenta de Bharat. Esta es una de las dos denominaciones oficiales del país, según la Constitución India, y se remonta a los antiguos textos hindúes escritos en sánscrito. El propio primer ministro, Narendra Modi, suele hablar de India utilizando la palabra Bharat. Los miembros de su partido han hecho campaña contra el uso de la denominación India, originaria de la antigüedad occidental e impuesta por el Reino Unido. Según la cadena de televisión News 18, fuentes gubernamentales anónimas afirmaron que los diputados del partido podrían presentar este mes en sesión extraordinaria en el Parlamento, una resolución especial para dar preeminencia al uso oficial de Bharat. Los rumores bastaron para dar lugar a un cúmulo de reacciones ofuscadas de los opositores de Modi y de mensajes entusiastas de apoyo por parte de sus simpatizantes. Durante décadas, los gobiernos indios de distintas tendencias han intentado borrar las huellas de la era colonial británica, rebautizando calles e incluso ciudades enteras. El proceso se intensificó desde que Modi asumió como primer ministro en 2014. El proceso se intensificó desde que Modi asumió como primer ministro en 2014.